Ella es Lolita Muy, vive en Guinyún, Guinyún Alto, Remigio Crespo Toral, Guadalceo, Ecuador. Esta era su casita donde vivía ella. Ella vivía en condiciones muy inhumanas, hasta que en el 2014, con una sencilla invitación, invitamos a la comunidad para hacer el baile del Happy New Year, el baile de Año Nuevo, y de esa manera comenzar a ver fondos para construir. Y hemos logrado construir esta linda casa para ella, una muy bonita casa, sobre todo por las condiciones que tienen adentro, baño privado, tiene clósetes, cocina, callejón, cuarto. Hemos cambiado la vida de esta persona. Mil gracias a todos los que de una u otra manera contribuyeron para cambiar la vida de esta anciana que vive en Guinyún, Remigio Crespo Toral, Ecuador. Gracias a todos los que nos acompañan rumbo a Tica. Y hay que recordar que cuatro personas se bajaron ya. Sí, cuatro ya se tiraron del cuerpo, se cansaron. Dos a noche y dos en la mañana. Estamos menos cuatro. Venimos desde Guadalceo, casi está acabada, completamente, no es verdad. La casa está acabada ya. Sí, gracias, ¿para qué voy a decir? Dios me dio con ambas manos y me dio la casa. Al ver que estuve así, sin poder ni dar la vuelta. Ahora tengo el espacio bastante hecho. Usted sabe cómo la gente colaboró. Voy a tomar unas fotos a la casa, con su permiso. Pues, tomen nomás. Sí. Entonces, amigos, todos los que construyeron, dieron una manito para esta construcción. Mil gracias, bendiciones a los que no sabían. Esta fue la casa de construir, es Valolita. La funda de las primeras casas. Tiene aquí cemento. Ahí en casa más. Ahí en casa tiene cemento. Acá dos puertas de entrada. Vamos a presentar a ustedes a esta casa. Aquí tiene la cocina. También acabadita que hicimos. La cocina. Está limitado. Acá tenemos el cuarto. Doña Lolita tiene el cuarto. Doña Lolita usa el radio. Aquí está el cuartito de ella que hicimos. También es ya como Estados Unidos. Acá adentro está el baño, incluido. El baño tiene luz. La casita está terminada ya. Mil gracias a todos los que de una u otra manera colaboraron con esta construcción. Acá abajo hicimos el posto séptico. Y como siempre, tiene ventanas buenas. Como siempre, cambiando la vida de las personas. Mil gracias a todos los que de una u otra manera colaboraron con esta obra de esta pobre mujer. Sola, anciana.